En el Grupo América, eres el señor, León Arleón Y lleva la ilusión Hola Buenos días Chincha, feliz aniversario En el Grupo América Así Ella, la que siempre espera Con una sonrisa llena de ilusión Ella, la que vive un sueño Cuando a sus oídos llega una canción Y se lleva a su casa una foto fumada Que pone en su habitación Ella, eres tú Mi dulce muñequita La que está esperando Que termine el show Ella, eres tú Mi dulce princesita A la que yo le canto Con el corazón Ella, eres tú A la que extraño tanto Cuando ya me voy Y la vamos arriba ¿Dónde está? ¿Dónde está la mano, mi gente chicha? Arriba Arriba la barita Solando las papitas La que siempre espera La que siempre espera Con una sonrisa llena de ilusión Ella, la que vive un sueño Cuando a sus oídos llega una canción Ella, se lleva a su casa Que lleva a su casa una foto fumada Que pone en su habitación Ella, eres tú Mi dulce muñequita Mi dulce muñequita La que está esperando Que termine el show Ella, eres tú Mi dulce princesita A la que yo le canto Con el corazón Ella, eres tú A la que extraño tanto Cuando ya me voy Ella, eres tú Ella, eres tú A la que extraño tanto Cuando ya me voy ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!